El regidor Frank Félix Hernández denunció varias irregularidades que se cometen en el cementerio del municipio de Salcedo, donde según éste, en dicho camposanto no hay lugar para enterrar a los difuntos, porque al parecer se ha privatizado. Al inicio de esta gestión, no encontramos que hay una situación un tanto irregular. En particular, se inició un proceso de aclarar las situaciones ahí, por tal razón se encuentra inactivo prácticamente, o sea, no hay forma como los ciudadanos adquieran un terreno ahí, puesto que había algunas irregularidades que se está discutiendo. Lo que pasa es que el cementerio municipal, el cementerio nuevo como lo conocen los municipios de Salcedo, pasó a manos de segunda persona, entonces no se hicieron los trámites como debieron ser, y a raíz de esto, pues, la alcaldía, los regidores, hemos tomado carta en el asunto, y se está, está en liti prácticamente, o sea, no hay forma como, porque no se puede, si dejamos que pase las cosas como están, automáticamente quienes estamos, somos cómplices de lo que se hizo ahí. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.